Hola a todos, yo soy Suzy del canal Suzy Bell y bienvenidos a este nuevo video. Como habrán visto por el título, hoy les voy a enseñar cómo hacer tres diferentes peinados con peinetas. Y si ustedes no conocen las peinetas, no se preocupen que yo les voy a decir todo sobre ellas. Bueno, todo creo que es una exageración, pero les voy a decir todo lo que yo sé sobre ellas. Ahora, las peinetas son estas cositas que seguramente se las habrán visto tal vez a su mamá, su abuelita, su tía, a personas como más grandes, que son quienes suelen utilizar estos accesorios para peinarse. Pero bueno, son como unos peines, por así decirlo, y son más cortos y vienen en diferentes tamaños y colores y diseños. Todas las peinetas que yo tengo las he comprado en la tienda de cosméticos Helen. Ahí ellos tienen una gran variedad de tamaños, de diseños, de las peinetas y a precios muy económicos, muy accesibles. De verdad es mi lugar favorito para ir a comprar porque no es tan fácil encontrarlas y cuando las he encontrado han sido o muy pequeñas o pues con un precio más elevado. Y bueno, estas son como para el diario, para traerlas del Tingle Tango y aguantan bastante bien. Así que si tienen una tienda Helen a su alcance yo se las recomiendo mucho y si no, seguramente pueden encontrarlas a un precio muy económico en Ebay o en AliExpress. Antes de seguir con el video, puede que hayan notado que me corté el cabello y si no, pues quiero contarles en este breve espacio que me corté el cabello. Antes lo tenía fácil como hasta media espalda si lo veían de atrás y ahorita ya lo tengo hasta aquí que es como justo debajo del hombro, pero traigo como muchas ganas de volver a cortármelo y dejármelo justo al hombro. No sé qué opinan ustedes, pero bueno, ahora sí, volviendo a lo de las peinetas. Los peinetas vienen en diferentes tamaños y diseños. Yo tengo dos tamaños que utilizo frecuentemente y bueno, son estas que son un poco más chiquitas y estas que son un poco más grandes. Les voy a poner las medidas en pantalla para que se den más o menos una idea de cuánto mire cada una. Y bueno, ambos pares me costaron menos de $30 pesos, creo. Estos estoy segura que me costaron menos de $20 pesos, creo que me costaron como $17 pesos. Este par que es súper sencillito negro y este par creo que me costó menos de $40 pesos, si mal no recuerdo. Ahora, los peinetos pueden venir en par o pueden venir solitas, o sea, individuales. Y bueno, yo compré este individual que tiene un moñito azul, pero en realidad es del mismo tamaño que estas que vienen en par. Lo único que cambia es el diseño. Bueno, son del mismo tamaño. Y el tamaño que van a utilizar, pues va a depender mucho de qué tan largo es su cabello, qué tanto cabello tienen, si su cabello es lacio o es chino. Si su cabello es chino como el mío, yo les recomiendo que compren de estas que son un poquito más anchas. Y si su cabello es lacio, puede que se acomoden mejor con unas que sean un poquito más cortitas, por así decirlo. Y bueno, ahora sí. Pero al final creo que es cuestión de estar probando y viendo con cuál se acomodan ustedes mejor. Y al final de cuentas nada más es cuestión de agarrar la práctica. Ahora sí, vamos a comenzar con los peinados. El primer peinado es súper básico, súper fácil y creo que con este se van a hallar muchas personas. Para ese peinado voy a utilizar estas dos, este par negro chiquito. Ese voy a estar utilizando y bueno, yo ahorita no tengo un espejo frente a mí, así que es posible que salgan algunos gallitos. Pero si ustedes lo hacen enfrente de un espejo, estoy segura que les va a salir mucho mejor. Como vamos comenzando con esto de los peinados, vamos a comenzar tomando un cachito de nuestro cabello. Que va a ser algo así, chiquito chiquito. Y no es como muy ancho, sino simplemente, de hecho es como un cachito muy delgado. Es como la parte de enfrente y la vamos a llevar hacia arriba, atrás. Vamos a tomar nuestra peineta y vamos a pasarla desde el principio de nuestro cabello, desde aquí. Para que solita la peineta como que vaya agarrando el cabello necesario. Esto es simplemente una guía. Entonces vamos a tomar nuestra peineta y podemos sentir que está jalando más cabello. Entonces vamos a tomar, vamos a inclinar un poquito. Y vamos a presionar hacia adelante. Y así es como queda. Creo que me quedó un gallito, dejen checo en el espejo rápidamente. Bueno, creo que quedó decente. Y así es como queda. Es súper sencillo. Y bueno, si ustedes tienen mucho cabello, les recomiendo que utilicen unas peinetas que tengan como los dientes, un poquito más largos. Esta ya está rota porque, les digo, es la mía de diario, pero aún así me funciona. Pero bueno, si ustedes tienen mucho cabello como yo, bueno, yo no tengo tantísimo, pero sí tengo pues cabello. Les recomiendo que busquen unas que tengan los dientecillos un poquito más largos. O si no, una que sea un poquito más ancha para que agarre mejor. Y también les recomiendo que sea como de esta forma curva, porque hay otras que son como planas, pero siento que esas, al menos a mí, no me acomodan tanto. Y siento que pues por la forma curva se adapta mejor a la forma del cráneo. Vamos a continuar de este lado y lo que yo voy a hacer es tomar mi como flequillo, por decirlo así. Lo voy a tomar y lo voy a poner aparte, porque, bueno, a mí lo que me gusta hacer es enrollarlo o algo así, acomodarlo ya con un pasador. Y aparte está un poco más corto que el resto de mi cabello, entonces luego es un poco más difícil acomodarlo. Entonces yo lo voy a poner aparte, pero ustedes háganlo como prefieran. Igual que del otro lado, voy a tomar una partecita de cabello de lento, así, pero voy a tomar este mechoncito también. No importa que no quede perfecto. Y ya saben, como guía, esto es solamente una guía y lo voy a jalar hacia atrás. Ahora voy a tomar la peinata y desde la base, desde aquí, voy a tomar el cabello. Y ese poquito que la peinata agarró, también lo tomé. Y ahora sí, para atrás, inclino un poco la peinata, inclino un poco la peinata y empujo. Ahora yo lo que voy a hacer es tomar un pasador para acomodar mi flequillo de aquí adelante. Voy a tomar este flequito o este mechoncito de cabello y voy a empezar, yo lo estoy como dividiendo en dos, y voy a empezar a enrollarlo así, o sea, un mechoncito con otro. Pero no muy depredado, me gusta que quede así como con volumen. Entonces, como ven, queda como cerca de la peinata y lo único que voy a hacer es tomar un pasador y acomodar. Y listo. También lo que me gusta de este peinado y lo de las peinetas es que hace como que todo se vea un poquito más formal. Ahora voy a tratar de dar vuelta como en 360 o algo así para ver si mi cámara capta el color y el acomodo de mi cabello. Vamos a seguir con el segundo peinado. Para esto voy a utilizar solamente una peinata y voy a usar esta, que es un poquito más grande que esta chiquita que usé en el primero. Como pueden ver sí es más grande. Lo que vamos a hacer con esto es una media colita y bueno, yo igual voy a dejar esto aparte, ya saben, como yo hago siempre. Lo que vamos a hacer es tomar mechoncitos de al lado como si nos fuéramos a hacer una cola de caballo. Sin embargo, no va a ser como hasta acá abajo, hasta la oreja, sino que va a ser como por aquí, como hasta la mitad. Vamos a tomar un mechoncito de cabello de este lado y vamos a hacer lo mismo de este otro lado. Así. Y bueno, vamos a tomar el cabello de aquí arriba para acomodarlo un poco. Y probablemente estén viendo mi partido todo chueco. Ya es cuestión de cada quien cuánto cabello quiere tomar, cuánto cabello quiere utilizar. Y bueno, creo que yo ya con ese cabello estoy bien. Esto es más fácil cuando tienen un espejo enfrente. Pero bueno, ahora lo que voy a hacer, déjenme doy la vuelta, espero que mi cámara lo capte. Y este es el cabello que yo tomé. Lo que ya había agarrado antes para la media colita y lo estoy dividiendo en dos para cruzarlo entre sí. Esto como para que el cabello se atore y poder acomodar mejor la peineta y que no se vaya a resbalar. Entonces, eso es lo que estoy haciendo y simplemente ahora voy a inclinar un poco la peineta hacia adelante. Después la voy a bajar y la voy a meter en el cabello para ya ponerla. Lo que voy a hacer con la peineta es como ponerla un poquito más arriba de mi cabello para después jalarla y empujarla hacia arriba. Así que chequen el video. Es lo que les decía, si se fijan estoy poniendo la peineta prácticamente de forma vertical en el cabello. Y después la estoy inclinando, jalando suavemente el cabello para después simplemente insertarla. Entonces voy a hacer lo mismo que hice ahorita con mi flequito. Le quito. Como les digo, no tengo un espejo en frente ahorita cuando estoy haciendo esto, entonces todo esto es al tanteo y creo que me quedaron algunos gallitos. Tengan en mente que este peinado usualmente da como un poquitito de volumen en la parte de arriba. Para el tercer y último peinado voy a utilizar estas peinetas. Bueno, en realidad solo voy a usar una. O tal vez dos. Ahorita vemos. Este peinado va a ser un recogido y creo que le llaman French Twist o torcido francés, recogido francés, algo así se llama. Y bueno, yo esta es la peineta más grande que tengo, pero la verdad es que lo ideal sería tener una peineta un poquito más grande, dependiendo ya de la cantidad de cabello que tenga cada quien. Lo primero es hacer aparte este cachito de cabello mío y voy a tomar todo mi cabello. Vamos a tomar el cabello pero como en la parte baja de la cabeza, aquí. Las primeras dos torcidas, por así decirlo, queremos hacerlas muy muy cerca de la cabeza. Este peinado lo que vamos a hacer es tomar nuestro cabello que ya pusimos en la parte de abajo como si fuera una colita y vamos a empezar a retorcerlo. Yo en este caso lo estoy haciendo hacia la derecha porque en esa dirección estoy doblando el cabello hacia arriba, pero ustedes pueden hacerlo donde quieran. Y háganlo bien apretado cerca de la base de la cabeza ya que luego lo vamos a levantar como hacia arriba. Ahora, sin aflojar como tenemos sostenida la colita, vamos a seguirla retorciendo y la vamos a doblar hacia arriba como están viendo en el video. Lo que yo les recomiendo es que sustengan la base de la colita que ya está torcida y con la otra mano empiecen a retorcer el resto de la colita sin soltarlo para que luego no se les desarme el peinado. Ahora vamos a tomar nuestra peineta y vamos a tomar igual un poquito de nuestro cabello para jalarlo y luego meter la peineta. Como último tip sobre estos peinados para las personas que tienen cabello rizado o cabello ondulado es que si quieren usar uno de estos peinados y tenerlo todo el día, yo les aconsejo que se peinen cuando su cabello esté medio húmedo para que así ustedes puedan acomodar perfectamente su cabello tal y como lo quieren y que ya pues cuando se vaya secando su cabello se amolde, por así decirlo, al peinado que ustedes hicieron y así se va a armar súper bonito ya con el peinado hecho y les va a aguantar todo el día y los ricitos se van a hacer de acuerdo al peinado que te hiciste porque a veces ese es como un problema que luego tenemos el cabello seco y queremos peinarnos pero como que el rizo ya no da para eso, entonces siempre que quieran hacer algún peinado de este tipo y tenerlo desde la mañana hasta el final del día, háganlo con el cabello húmedo. Si hacen alguno de estos peinados, por favor tómense una foto y etiquétenme en alguna de mis redes sociales para yo poder ver qué es lo que ustedes están haciendo. Quiero preguntarles algo que me comentaron en el video pasado y es que me dijeron que en Snapchat las personas que me siguen no pueden ver lo que yo posteo a menos que yo la siga, entonces bueno, yo ahorita estoy siguiendo a todas las chicas que me siguen pero por favor coméntenme si alguna de ustedes me sigue y no pueden ver el contenido que yo estoy publicando en Snapchat. Recuerden que cualquier duda, pregunta, comentario o sugerencia pueden dejármela acá abajo en la sección de comentarios y si les gustó este video, por favor recuerden darle manita arriba y suscribirse en el botón de aquí abajito ya saben que me ayuda muchísimo eso y me encanta ver como esta pequeña comunidad va creciendo poquito a poquito. Me ayuda muchísimo si lo comparten en sus redes sociales. Es un video que me han pedido sobre peinados diferentes para personas con cabello rizado y como les digo, esto no es solo para personas con cabello rizado sino para cualquier tipo de cabello y otra vez me extendí, así que yo ya mejor las dejo y nos vemos pronto. ¡Gracias!